¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en las dos pantallas tenemos una SuperPath Famicom con el cable RGB, el mismo cable RGB de hecho. El LCD de Super NES y en la imagen de la izquierda tendremos un RGB a HDMI, un rescalador chino de estos baratos. Y en la derecha tendremos, la derecha de abajo, tendremos el OSSC. Bueno, lo que más notaremos, que lo veréis si os fijáis y lo tenéis en una resolución apropiada. Resolución apropiada, el video está hecho a 1080, si te utiles 1080, lo ideal es que lo tengas a 1080. Y en todo el día deberías verlo más o menos decente, que depende de cómo se quede después de subirlo a YouTube. Pero bueno, para hacer una idea, tendremos una imagen relativamente parecida, dada la compresión de video, la captura y la subida. Pero aún así, eso es porque se pierde fidelidad en cada una de las conversiones de un formato a otro. O de la salida RGB al HDMI y del HDMI a la capturadora, de la capturadora pasando por los coders y luego pasando por la subida a YouTube, que ellos también vuelven a recomprimir el video. Entonces, en estos procesos se pierde mucha fidelidad en la imagen para lo que queremos ver, pero aún así siguen habiendo ciertas cosillas que podremos apreciar. En una imagen estática, donde el fondo sea un fondo sin movimiento, nos podremos fijar en los sprays de los personajes, que cuando están quietos, la imagen es más pisselada. Sin embargo, cuando hay movimiento, veremos una imagen más emborronada. Eso es la imagen de la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el rescalado de los rescaladores de estos chinos, meten como un filtrado bilineal en el movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Emborrona la imagen. No es que meta un filtro, porque realmente solo es la imagen en la que está el movimiento. Entonces, para crear el movimiento, se emborrona la imagen. Podremos observar en la derecha, no sé si lo estoy diciendo todo un rato mal, en la derecha tenemos el OSSC y en la izquierda, arriba, el rescalador chino. Bueno, pues en la derecha podremos observar que los sprays de los personajes, cuando están en movimiento, se ven igual de nítidos que cuando están en estáticos. Sin embargo, en la izquierda, veremos que se difumina, se emborrona cuando hay movimiento. Esto, ¿esto qué quiere decir? Que las imágenes en movimiento no las trata con la total fidelidad que debería. Esto podría sernos pasable. Si soy de los que cuando pone un cable RGB en una tele moderna, le quita nitidez para que se vea menos pixelado, pues esto vendrá de perlas, porque ni lo notaréis. Seguramente, ni lo notaréis. Siempre se va a ver un poquito más emborronado si le quitáis sharp o nitidez, pues siempre vaya a tener más emborronado el spray en movimiento, cualquier cosa en movimiento, porque ya de por sí el rescalador lo genera así. Este no es el fallo más grave. En este juego debe de verse en algún momento, aunque no me he fijado. Bueno, por ejemplo, en el Budokai, no, el Budokai no, perdón, los Budodens, los Dragon Ball, tanto de Mega Drive como Super Nintendo como de Saturn, en el momento que las cargas o las bolas de fuego parpadeantes, cuando el parpadeo se conseguía a través, no de una imagen como tal, sino de un truquillo con el tubo CRT, en el rescalado, en el OSSC, si lo veremos muy parecido a lo que era realmente, a lo que veríamos un CRT, en un monitor de tubo, una tele de tubo, recordad, a la derecha, el OSSC, la partida del OSSC en el OSSC dura más y acabaremos viendo la pantalla completa. Por si hay dudas, ya sabéis que en cualquier momento, cuál es la buena yendo hasta el final del vídeo. Bueno, pues estas imágenes las veremos realmente mal en el rescalador chino. Nos creará como un efecto entrelazado en el que más que un parpadeo se verá ahí una cosa rara. Ya digo, no son todas las cosas que parpadean, sino ciertos parpadeos, lo podéis comprobar en el Budodent 2, por ejemplo, de Super Nintendo. Os ponéis a cargar energía, el Dragon Ball 2 de Super Nintendo, de lucha, el segundo de lucha. Lo digo, digo el segundo porque en este seguro, el 1 no porque no tiene aura de carga, es el aura, el aura de carga de energía es lo que se ve mal. Entonces lo que son efectos así, eso el rescalador chino no hará un trabajo muy bueno. Que sí que es verdad que solo es en ciertos juegos, en ciertos momentos, y tampoco es el fallo más grave. Pero, en ciertos juegos, o sea, es feo, está feo. Pero es realmente, es verdad que en algunos juegos es solo una cosa momentánea en ciertos momentos, pero en otros será totalmente horrible. Sombra, creo que recordar en King of Fighters 94, creo recordar, las sombras creo que se veían horripilantes. No, es más, no sé en qué King of Fighters, pero hay varios King of Fighters que tenemos las sombras y una especie de aura o algo así que se ve totalmente horrible. Que es que no he recordado ahora mismo, no soy ningún experto en los King of Fighters, pero sí sé que alguno de esos se veía súper mal. ¿Es el peor fallo? No, pero es bastante más molesto que el otro. El otro nos quita nitidez en los spray de movimiento, en lo que sea movimiento, y en este fallo, el segundo, pues se me ha ido la pinza, a ver, recapitulemos. El primer fallo, ah, vale, es los parpadeos, o sea, lo que es las cargas. Este fallo en algunos juegos no aparecerá, porque no hay este efecto, pero en otros, pues será totalmente asqueroso. Ya digo, en algunos King of Fighters que es totalmente horrible, horrible, horrible total. Y bueno, a esto le añadimos que los colores son bastante más pastelosos, o sea, yo una captura, yo tengo una capturadora de mierda, y trabajo con materiales de mierda. Y el resultado final del OSSC no tiene prácticamente nada de edición de vídeo. O sea, tenemos la imagen tal cual la he capturado. No he recortado nada, ni tal cual, ahí directa. Sin embargo, en el rescalador chino, sí que tenemos, bueno, no sé si, puede ser que sí que haya recortado algún marco, un marquillo negro, ahora mismo que lo pienso, eso sí puede ser. Pero bueno, lo que no he tenido que retocar ha sido, por ejemplo, tengo que quitarle, en una captura con el rescalador chino, hay que retocar los colores, hay que retocar los brillos, porque sale una imagen muchísimo más apagada, y con unos colores mucho más pastelosos, más difuminados. No, son más... No son tan... Ahí estáis viendo la retocada para bien, retocado para bien el vídeo de la izquierda, del rescalador no chino, que es como yo lo hubiera hecho para subirlo tal cual, cuando capturaba sin el OSSC, pero he tenido que retocarlo para que la imagen sea más parecida a lo que se veía en el CRT, porque los colores, ya digo, que no los trata igual de bien. Tenemos que no trata bien las imágenes en movimiento, no es capaz de reproducirlas nítidas, tiene que emborronarlas para tener una fluidez, para ir bien de fluidez, que la tiene. La imagen va totalmente fluida. Luego tenemos que ciertos parpadeos, los parpadeos, vamos a llamarlos así, parpadeos por hardware de la pantalla, estos parpadeos son en realidad como fogonazos que pega la pantalla, que no es que haya un spray que se vaya bien, o sea, yo no sé si me estáis entendiendo, pero vamos, que hay ciertos parpadeos que se utilizaban la facultad de escadencia, ventaja y desventaja de una pantalla CRT, que lógicamente, para generarlo en una pantalla que no es CRT, pues tiene que crearlo, igual que un emulador, lo que hace es eso, reinterpretarlo para para que se vea como se tiene que ver, en teoría, pues aquí tenemos una reinterpretación de ese tipo de imagen, que el OSSC es capaz de mostrar prácticamente como se mostraba en el CRT, pero que el rescalado chino no es capaz, es capaz de reinterpretarlo a una señal entrelazada, donde el parpadeo se convierte en un efecto entrelazado bastante horrendo, horrendo y raro. los colores y la imagen es bastante más oscura y colores más pastelosos y difuminadillos, entonces tendremos una imagen que no es totalmente... para mí no es una imagen... o sea, se puede retocar en los controles de la tele, lógicamente, pero a la hora de capturarlo, una capturadora, pues esa imagen no... va a necesitar un proceso para que se vea decentemente. O sea, si lo que quiere es, como yo, que se muestre los vídeos los más parecidos dentro de lo que cabe de los medios técnicos que tengo y de todas las conversiones que sufre el vídeo a como se vería o lo estaría viendo yo aquí. Bueno, y después de esto, que no sé ni cuánto queda de vídeo, queda todavía bastante. Lo que... el fallo es más grave, seguramente veréis si... tiene más fallos, o sea, no es realmente una cosa... que tiene de bueno. Hay estos rescaladores, vamos... no voy a decir el fallo es más gordo, es una solución bastante rápida y más o menos económica. cuando yo compré el primer rescalador de estos valían sobre 50... 60 euros... 50 yo creo y luego lo llegué a ver hasta por 30 por ahí. Hay algunos bastante malos. Yo, los dos que he tenido, uno se me rompió por... porque yo usaba un... para no conectar y desconectar directamente el SCAR en el conector de rescalador pues yo usaba un alargador de SCAR en realidad una base para varios en la que ahí conectaba y desconectaba o sea, una base que están todos conectados que no... no tiene botón entonces yo simplemente usaba una no sé si era de dos o de tres conforme se me iban rompiendo pues lo iba cambiando que es mucho más fácil cambiar un alargador de estos que es la clavija del propio rescalador si están mucho me te saca con cables distintos el rollo es que que una de las veces por un despiste se me quedó se me quedó conectado otra cosa y al tener dos euros conectores con su resistencia dentro pues hizo un... me fundió la entrada entonces ese rescalador que fue el primero que tuve tenía aceptaba video compuesto super video rgb y aparte hdmi y ahora el que el último que tenía tenía no tiene no coge super video pero sí que viene en un chasis metálico bastante más apañado y tiene salida de audio externa con lo cual puedo extraer el audio aparte para poder capturarlo con lo cual me viene bastante bien me venía entonces si tenemos uno de estos pues tendremos opciones de pasarlo a 1080p 720p las dos resoluciones típicas seguramente haya la hora de para 4K no lo sé y tendremos una salida externa de audio si es el caso del que tiene salida externa y luego aparte podemos cambiar entre señal PAL o NTSC el precio lógicamente bastante económico mucho más económico que el OSSC o que el no sé cuánto que creo que es bastante más caro bastante bastante el doble que el OSSC creo o el triple encima hay que pedir lo de Japón que te lo mande alguien un rollo se puede pero es bastante complicado de hecho no sé si siguen fabricándolo sé que habían cambiado el modelo y que era peor porque el OSSC solo duplica líneas saca la misma la misma imagen o sea la imagen con la misma frecuencia exacta lo único que te hace un duplicado de línea bueno duplicado o triplicado para que la resolución en vez de ser 240 sea 480 o así sucesivamente ¿para qué? pues para que sea una resolución que entre dentro de las resoluciones compatibles con la mayoría de las teles que sí que es verdad que hay problemas de compatibilidades con el OSSC pero el problema no es con el OSSC normalmente es con la resolución o sea por ejemplo Super Nintendo creo que es la PAL porque a mí la Super Famicom se me ven bien la Super Nintendo PAL tiene o sea la Super Nintendo de por sí tiene una frecuencia un tanto extraña no es exactamente 60 Hz aunque hay un rango de frecuencias válidas la Super Nintendo tiene una frecuencia es que no recuerdo ahora mismo de hecho no sé si es solo con la PAL o o cual o si son todas yo digo a mí sí se me ve pero eso depende mucho de la tele y es que la frecuencia no es una frecuencia exacta y las teles de ahora pues muchas de ellas pues si le sacas de de 50 o de 60 Hz exactos ya te pueden dar problemas no deben porque ya te digo que ya os digo que hay un un margen en el que en el que funcionan debe funcionar un poco por arriba un poco por abajo pero la Super Nintendo es una de estas que tiene una señal un tanto atípica y puede dar problemas entonces pues a la hora de comprar las teles vas con tu SSC y las pruebas con la Super Nintendo es un poco eso es lo único que hay también hay que tener en cuenta que es un es un es un proyecto libre y que no sé de cuánta gente ha dependido el proyecto pero en estos casos siempre suele ser algo que más bien alguien se lo hace para él como el ese de tu Super NES que no es de Cricks que es de Icarus creo que se llamaba entonces claro es una cosa que luego la gente lo demanda dice mira pues pongo los planos y ya saquéis vosotros en el SD de Super NES y en el si no recuerdo mal el OSSC es así o muy parecido está lo venden montado pero también se podía comprar suelto ahora ya con la con el con la distribución china del cacharro distribución china me refiero que los chinos han empezado a fabricarlo que realmente no han robado ningún proyecto es como el SD de Super NES un proyecto libre que están los planos ahí para que tú lo hagas tú tienes tanto listado de los de los componentes como para insolar una no sé si se hará ahora por insolación las placas para grabar tu placa bueno es verdad no perdón isolación no porque eso es por una placa simple esto es lo que haces pues mandas tú esquema tú tú no sé cómo se llama el mapa de la placa y te la imprimen la placa con las pistas tres cuatro las pistas que lleve porque ahora igual que lleva una placa una pista por cada lado de la placa puede llevar entre medias varias para ahorrar espacio hacer las placas mucho más pequeñas esto a la hora de averías pues imposibilita la reparación en muchos casos y puede generar problemas en ese sentido pero realmente bien diseñada la placa pues tenemos pues tenemos en si son tres tres pistas lo que tenemos en vez de dos pues podremos ahorrar un tercio de espacio más o menos bueno hacer la cuenta total que uy el micro no se si se está grabando bien estaba con el micro aquí metido se me había escurrido bueno lo que venimos a decir es que para si no tienes si no se ve tu cualquier consola clásica en tu tele moderna y y es para echar unas partidas esporádicas con todo todo lo dicho ahora pues yo me tiraría por el por el rescalador chino seguramente desde una desde un punto de vista de que no me sobre el dinero a ver 150 euros creo que vale el OSCC incluso más barato aunque no estoy seguro pues una cosa que teniendo cierta cierto o sea que no hay que tener un nivel muy alto económico para comprarlo pero si que es verdad que si es para jugar una vez cada tres meses pues lo mismo prefieres gastarte solo de 30 50 40 50 que puede valer el chino pero habría que tener en cuenta una cosa que me lo ha dejado para el final lo mejor para el final y es que tiene un problema muy gordo estos rescaladores chinos yo ya digo que he probado dos dos de los que mejores valoraciones tienen que yo incluso en en alguno de los vídeos me coño para lo que valen habiendo de única alternativa el framescrater ese como mierda se llame porque no existía ni el OSCC o era una cosa que estaba todavía en proyecto cuando yo empecé a hacer las capturas estas de mierda aunque en principio las capturas las hacía con una capturadora por supervideo las primeras capturas eran supervideo o RCA o sea video compuesto y luego ya a partir cuando empecé a usar el RGB ya lo lo pongo en lo lo dejaba bien bien puesto en el en la descripción del vídeo con el mismo nombre del vídeo bueno el problema que tenemos con el chino es el input lag nosotros hay una forma muy sencilla de verlo y es cualquier cacharro que tenga ratón porque en el mando así que es verdad que lo mismo jugamos y no nos damos cuenta hay gente que lo percibe menos que otra pero en momentos en los que necesites precisión ese input lag va a evitar o sea va a hacer que se se complique más si encima no somos muy buenos jugadores no tenemos el input lag ese pues va a hacer que incremente la dificultad de ciertos juegos ¿por qué? porque nosotros en realidad estamos viendo no estamos viendo lo que sucede de ahora estamos viendo lo que ha sucedido hace unas décimas de segundo esto ¿qué quiere decir? que el proceso en el que el rescalador chino convierte la señal a 720p o 1080p o la que sea que pues de hecho el rescalador que tengo me deja resoluciones de VGA bastante bastante cachondas como 1280 por 1024 1024 por 668 800 por 600 si no recuerdo mal bueno a lo que iba en el proceso ese ese proceso tarda y ese retraso ese tiempo que tarda en procesarlo es lo que tardaremos nosotros de más en ver la imagen ¿esto qué quiere decir? si nosotros le damos a la derecha no veremos lógicamente el mando va a conectar a la consola y eso va a reaccionar al instante pero nosotros no lo veremos en pantalla hasta pasar unas décimas de segundo depende del rescalador será más acentuado el lag o menos luego la tele puede incrementarlo de hecho la tele debería estar en modo juego si lo tiene o si no tratear entre sus opciones para que tenga los menos procesos de vídeo para que no modifique la tele también la imagen si no ya la hemos cagado esto de hecho el problema que tiene la tele es que normalmente los rescaladores posen de mala calidad con el OSSC nosotros pulsaremos y será totalmente instantáneo esto lo podemos ver por ejemplo una amiga sé que no todo el mundo tiene amiga pero es lo que me viene a la cabeza con ratón cualquier cualquier cosa que le podemos poner a un ratón nosotros nos ponemos a mover el ratón rápido y veremos como como nuestra como cuando terminemos de mover el ratón seguirá moviéndose aunque sea un poco pero lo notaremos ahí siguiendo un ratón es la forma más fácil de verlo porque te pones a jugar y en juegos que necesitas una precisión bastante grande se te volverá mucho más complicado lo verás coño esto no era tan difícil es que en realidad estás jugando con el handicap de que estás o sea cuando te van a pegar un puñetazo tienes el tiempo de reacción más el tiempo que has tardado en vez que te lo pega que en realidad te lo ha pegado ya es lo que vengo a decir el input lag es muy importante a la hora de jugar juegos que necesitan cierta precisión si es un juego RPG o un juego de dama o un juego de mesa o cualquier juego eso lógicamente no vamos a tener ningún problema porque nosotros cualquier juego de por ejemplo cualquier juego de ratón un juego de estrategia en el que en el que vaya por turno pues lógicamente no va a repercutir absolutamente para nada salvo que vas a notar que llega el ratón llega tarde tú te mueves y él viene como detrás de ti que no es que pase más con los juegos de ratón es que ahí es mucho más perceptible para la vista y para para el ser humano en ese momento lo tengo demostrado de gente que me ha dicho no pero si va bien va bien mira esto hostia que pasa aquí y ya si pones dos pantallas a la vez que es la prueba definitiva si puedes duplicar la imagen y tenemos una imagen rescalada y la otra con el CRT de normal veremos como pasa todo después en la otra pantalla entonces eso es lo más importante si si por economía no se puede pues mira pues te hace un apaño pero ya sabes que va a tener un pequeño lastre que que al fin y al cabo pues no es que sea que le dé y tarde dos segundos sino que es menos de un segundo en algunos casos imperceptible lo que pasa que hay juegos que tienen tienen ya de por sí impulsar en esos juegos va a ser más horrible todavía habrá juegos que pensemos que son excesivamente difíciles o excesivamente malos el control en los que en realidad no era tan malo o no era tan excesivamente difícil sino que es esta nueva situación lo que está produciendo este fallo y bueno pues estamos llegando ya al final del vídeo yo creo que es la primera vez que hablo que hablo realmente del vídeo que estamos viendo aunque realmente aunque es verdad que no estoy hablando del juego o sea que seguimos en la tónica sin duda un golpe maestro en la mesa conseguí que fue Nintendo la propia Nintendo la que publicó el juego no Capcom pero fue un logro un logro increíble si que es verdad que Nintendo todavía le quedaba para sacar estos eran los últimos coletazos de la Supernet todavía le quedaba para sacar la 64 la Playstation ya estaba entonces no sé si por para que los usuarios de Super Nintendo aguantaran hasta la Nintendo 64 o simplemente o por qué pero vamos el caso es que o por qué sabía que era el último o pillamos ahora a Capcom o ya no la pillamos porque acordaros que Capcom no llevo ningún Super ningún Street Fighter a la Nintendo 64 si que aparece tenemos un Mega Man o una cosa rara que pone Mega Man que es como Konami apareció pero para cagarse y bueno pues la verdad es que le salió bien porque todo el que aunque si que es verdad que era super caro el cartucho este de hecho era tan caro como media consola si me apuraba pues era un poco darle vidilla a la consola creo que se me ha desincronizado la audio un huevo he tenido problemas serios para hacer este video tardan más de un mes y es para intentar dejarla a la máxima calidad posible no he reescalado nada a los videos originales para cuadrarlo en la pantalla de ahí que este video sea 1080p en vez de 720p que ha sido para no para no reescalarlo nada absolutamente nada a los videos para que dejar la imagen lo más lo más fiel posible aunque aquí si que está estirado hasta el máximo aunque en realidad es justo el doble no debería de notarse pero lo he dicho lo he querido dejar lo mejor lo más fiel posible a la grabación original las dos pantallas a la resolución de captura y y bueno bueno hay que decir que el recalador chino yo no tengo ninguno que tenga generador de scanlines aunque si que es verdad que yo se la solía añadir a posteriori en la edición y y las de los ssc pues se crean a razón de la imagen que estamos viendo por lo cual las crea totalmente parejas y en la otra opción tendremos que añadírsela o por software para hacer para una captura o con un generador de scanlines que tendremos que hacer mil inventos para conectarse bueno hay hdmi ahora no habría problema de eso pero no te generan la scanlines a razón de las líneas que muestran o en el caso de que si lo hagan como estamos partiendo de una imagen que lo mismo es 224 no 240p a la hora de dejarlo en 720p lo mismo te lo te lo retira por algún lado o te duplica con una línea por lo cual las scanlines no van a ser parejas y no se van a ver como deberían aunque en algunas cosas que le pongamos sí porque coincida la resolución pero en otras pues tendremos un bonito una bonita mierda y bueno pues aquí os dejo con el final del vídeo gracias a todos por verme nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea muy pronto espero empezar a subir ya uno por semana y hasta luego